Bien, gracias, continuamos aquí en SM Noticia, como lo comentamos, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Zoe Infante, titular de la PRODECON, para hablarnos del defensor por excelencia de los pagadores de impuestos. Bien, agradecerte que estés con nosotros nuevamente, siempre hablar de impuestos es un poco complicado, pero aquí lo importante es que lo hagas lo más sencillo y explícito para la gente, sobre todo con esa reforma que inició en el 2015 y que a muchos no les ha gustado mucho. Correcto Mario, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación, gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha, en particular nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, particularmente como defensor por excelencia de todos los que pagan impuestos en Michoacán, en todo el país. Hoy en día, pues en el 2015 nos enfrentamos a grandes retos, entre ellos, pues destaco uno de los más importantes que son, en este año todas las personas físicas, producto de la reforma que entró en vigor en el 2014, nos toca hacer la declaración. De entrada les digo que nosotros brindamos asesoría desde la declaración para todas las personas que desean acudir en la PRODECON Michoacán, pero además una vez que ya van a dar o rendir su declaración se van a dar cuenta que ahora hay una restricción para las deducciones personales. ¿En qué consiste esta restricción? Que solamente puedes deducir el 10% o cuatro salarios mínimos multiplicados al año, que en Michoacán sería algo así como 93 mil pesos, dependiendo de los ingresos que tengas, es decir, lo que sea menor. Por ejemplo, si tú ganaste 100 mil pesos como asalariado al año, por lo tanto máximo el SAT te va a permitir deducir 10 mil pesos. Si tú lo contrastas con, por ejemplo, si a tus hijos los tienes estudiando en una escuela privada y son dos y no sé, tienen un monto hasta por 12 mil pesos, por ejemplo, si están en primaria, para deducir las colegiaturas, pues ahí ya rebasaste, con un solo hijo ya rebasaste las deducciones personales. Y te quedan gastos médicos mayores, gastos odontológicos. En otras palabras, hay una restricción generalizada de las deducciones personales, de tal suerte que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está invitando a toda la gente que quiera ampararse en contra de esta reforma que se dio en el 2013, pero que entró en vigor en el 2014, para que se amparen y automáticamente, de manera colectiva, toda la PRODECON a nivel nacional, por instrucción de la licenciada Diana Bernal, preocupada mucho en los que menos tienen, sobre todo porque son los que más recurren a gastos médicos mayores, son los que más recurren a pagos de colegiaturas de sus hijos, etc. Es decir, esto para nosotros es regresivo y no ayuda o no fortalece. Muy, muy limitativo. Exactamente. ¿Cómo le hacen las personas, por ejemplo, que te están viendo, que están en esta situación, que ya se enfrentaron a esta situación, para acercarse contigo a la PRODECON y a lo mejor participar de este amparo? Directamente puede visitarnos en las oficinas aquí en la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, a un costado del Templo de la Merced, ahí estamos. Nosotros brindamos desde la asesoría, también brindamos el servicio de queja de manera gratuita, todos los servicios son gratuitos, Mario. También, obviamente, los representamos legalmente, como esto que te mencionaba del amparo. Y hoy día también tenemos hasta una nueva actividad sustantiva que tiene la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que son los acuerdos conclusivos. Ahí nos han llegado bastantes y nos ha dado mucho gusto que van caminando bien, sobre todo porque un acuerdo conclusivo es cuando ya un contribuyente, un pagador de impuestos, una persona moral, llega a tener un problema de una auditoría. En cuanto inician la auditoría o la revisión de gabinete, cualquier revisión, nos pueden solicitar directamente a nosotros el acuerdo conclusivo para que nosotros seamos el mediador, el conciliador con la autoridad. Lo sentamos en la mesa de la PRODECON y ahí resuelven controversias y diferencias que tengan las partes para que se llegue a, como su nombre lo establece, a un gran acuerdo. Ahora, de las quejas, Mario, hemos tenido casi 700 quejas recientemente. De tal suerte que nos da mucho gusto que vemos que cada vez el porcentaje de resolución de las quejas a favor de los pagadores de impuestos, pues va creciendo. Ya estamos sobre 87% de resolución de las quejas de manera favorable. Muchísimas gracias, hoy se nos acabó el tiempo. Nos comprometemos a abrirte más espacios para que expliques a la perfección estos temas. Para la gente, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mario, y gracias a toda la gente que nos ve y nos escucha. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Zoe, el titular de la PRODECON, sobre esos datos de invitación que nos hace a todos los contribuyentes.